Atención porque los polos estamos en... Eres una bola y tienes que crecer para comerte a todas las que haya por ahí. No se llama así, pero bueno. El juego consiste en, como os he dicho, eres una bolita y tienes que ir comiendo para crecer. Y te puedes comer a las otras bolitas siempre y cuando sean más pequeños que tú. Si son más grandes, no, se te van a comer ellas. Y bueno, hay varios truquitos que iremos relatando a medida que vayamos jugando. ¿Por qué llevas 5.000 ya, tío? Ah, ¿quién eres tú? Es que me lo gasté en una ruleta. Ah, que has pillado una ruletita de estas. Bueno, bien, me parece bien. Pues ¿sabes lo que te digo? Me pongo una poción de... ¡Ay! Vamos, velocidad total. Yo literal me aparto. Velocidad total, buh, llevo velocidad total, buh, vamos. Ah, esto es esto, esto es este que va más lento este. Me lo como, me lo como. ¿Dónde vas? Ven aquí, ven aquí. ¡Uh, vamos! Para eso sirve de comerse, pillar las pociones. ¡Ay, que me va a comer, papá! ¿Quién? Papá, déjame en paz. Me viene el más grande. Caneluski, ¿dónde vas? Truzki, Truz te persigue uno. Ya lo sé, cómatelo. Voy a por él. Voy a por él, que sí que puedo con él, ¿eh? Puedo con él, ¿eh? Voy a por ti, voy a por ti, amigo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No se entera, no se entera. Vamos, me lo he comido, chaval. 40.000 llegó. Uy, este es muy gordo, vámonos. Este es muy gordo. ¿Eh, Julián? ¿Eh, cuarto? Sí, me persigue uno así, gordo. Voy a huir aquí, a ver qué hace. ¿Por dónde vas? Tú verás. Adiós, que te vaya bien. Adiós, pringao. Ostras. Uy, 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 uy. La cosa se pone complicada por ahí, ¿eh? Tengo que ir recto a toda velocidad, ¿eh? Porque tengo aquí al empollón este. No sé si voy a poder escaparme, chaval. Uf, uy, 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 uy. Me están preparando una trampa esta gente, ¿eh? Y no me gusta nada, ¿eh? Tú quédate ahí, quédate ahí, que ya verás cómo te pillan. No, 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 va a pillar la velocidad. No, 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 no. Uy, 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 que me pilla, que me pilla. No, se me ha comido. Soy un enanito de nuevo. Bien, no está mal, pero puedo crecer de repente. Si tengo un buen regalo aquí. Sí. Tres mil de repente, venga, vamos. Boom. Y como llevaba la poción de crecimiento. Crecido un montonazo. Atención porque viene Maribeluski, Caneluski. Vaya, se ha comido Caneluski, se ha comido Maribeluski. Viene, pero es que otros viene por ahí. Adiós, adiós, Dani. Oh, 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 oh. Hermano. Tres kitrus, trus kitrus. ¿Qué pasa, mambo? Viene trus kitrus por ahí. No me gusta tu estilo. ¿Quieres irte a jugar a la habitación? Y yo el magnético este y voy a crecer ahora que no vais a flipar. Ostras, se ha hecho muy gordo, eh. El grande se ha hecho muy grande, tíos. Un millón y pico tiene. Veo aquí una bolita amarilla, una bolita de queso, rica, rica. Que, atención, vienes conmigo, vienes conmigo. Ven con papá. No se me puede escapar la bolita. No se me puede escapar la bolita. Qué malo. A ver, a ver, a ver, atención. ¡Uf, vamos! Ha caído. Aquí hay uno parado, me lo voy a comer. ¿Dónde vas, Manuel? Ven aquí. Ven aquí. Manuel, me he comido a Manuel, eh. Voy a por Kinar. ¿Kinar? No, no. ¿Aquí quién va por ahí? ¿El de las alitas quién es? ¿No es uno de vosotros? No, pero va por mí. Vía libre. No, no, es otro de las alitas el que veo yo. Un angelito hay aquí, muy bonito. A ver. No hay nadie que me esté agobiando. Podemos centrarnos en pillar a este. Angelito, ven aquí. Ah, pensaba, como había un tiburón, pensaba que era Eva. Angelito. Que es súper gigante. Angelito, ven aquí. Ven aquí, mira, 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 mira. ¡Bum! Me he comido al angelito. 63.000, chaval. Voy a por más, más, eh. Eh, y cuando pueda me vengo, eh, del que me ha machacado. Voy a por ti, amigo. Ya sé que llevas escudito, pero eso se gasta. ¿Tú te crees que te va a durar siempre el escudo? Y no, eso se gasta. Ya verás. Ya verás. Míralo, ya se te ha gastado. ¡Oh! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Dónde vas? ¡Uy, me lo he comido! Me lo he comido. A ver, viene detrás de mí Lord Feiki, que a su vez tiene detrás al más gigantón. O sea, viene el segundo y el primero detrás de mí. Bien, pues vamos a hacer la conga, tíos. No, no lo siento, perdón. No me gusta nada vuestro rollo, eh. Este viene detrás de mí. El pesado, eh. Eh, Maribeluski, échame un cable. Deja que te coma. ¿Quién es ese de las alitas tan grande, tío? Voy a por él. Voy a girar. Tú gira, gira. Que se te coma el gigantón y ganamos todos. Venga. Ahí, 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 ahí. Mira, mira, mira. Voy a girar para forzar a este. Ahí, ahí, ahí. Se te va a comer el gigantón por canelo, chaval. ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! No me digas que se ha escapado. ¡What! Se ha escapado. Madre mía, qué bueno, chaval. Yo voy detrás de este. Voy otra vez de otro angelito de estos con alitas, ¿sabes? Maribel, cuidado que el angelito ese te tiene en el punto de mira, eh. Sí, no, pero sí. Lo estoy forzando para que vaya hacia ti y te lo puedas poner. Ah, pues muchas gracias, pero creo que se te puede comer a ti tranquilamente, eh. Ya viene otra vez el pesado este detrás de mí, tío. No voy a poder, eh. Pero bueno, siempre me puedo meter aquí atrás. O no quepo. Ostras, que igual no quepo, eh. A ver. Vale, sí que quepo. Oh, el angelito se va a... El angelito va a pringar. Me voy a ir para que el angelito se pueda escapar, eh. Ojo. Y ahora viene el gigantón por ahí. Madre del amor hermoso, chaval. ¡Uh! Se ha desconectado, chaval. Pues este tío viene aquí a dar por saco, pero yo me voy a quedar aquí metido, eh. Ahí te vas a aburrir. Bo, ya se irá si quiere. Aquí te espero, chaval. Se está yendo así como haciéndose el disimulado, pero va a volver, ya verás. Voy a ver si me puedo escapar. Si vuelves, doy la vuelta, ¿sabes? Me voy por este lado, que viene Maribel Usky y es un bocado apetecible. Maribel, ¿dónde vas? Hermano. Quiero ir a por el otro, pero si te lo sé. Maribel, te voy a comer. Te voy a comer, Maribel. ¡Ven aquí! ¡Enano! Me he comido al enano. Voy a por la bola multicolor. ¡No, Maribel, por aquí! Sí, deja por la bola multicolor. ¡Ah, lo ves! ¡Trabaja el equipo! La bolita multicolor va a ser mía. Vas a caer. La bolita, la bolita. ¡Oh! Va por la velocidad. Va por la velocidad. ¡Oh, no! Va por la velocidad. Se me va a escapar. Con la velocidad. Va por ti, Dani. Va por ti. No, no puedo hacer nada. Vale, vamos a por la bola esta. Esto es un poco roñoso, pero vamos a por la bola todos. ¿Eh, Maribel? Sí. Pero tú corta el paso para allá, se te va a escapar, tía. Hombre, no. ¡Ostras, chaval! Se ha cambiado la skin el gigantón, ¿sabes? El gigantón se ha cambiado la skin. ¡Oh! Lo siento, bolita de colores. Se has caído. Maribel, eres la siguiente. ¡Eh! Que yo te he... ¡Ja, ja, ja! Eh, aquí hay uno que... Este, este, este. El tiburón. A por el tiburón voy. Pero es que viene detrás de mí el ricado. El ricachón, este, enorme. A ver, ¿hacia dónde va? Va hacia el palito el tiburón. ¡Se ha salido el ricachón! ¡El ricachón, sí! ¡Sí, primero! ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos a ver si podemos... ¡Ugh! No puedo. ¡Uh! Viene Maribel Uji por ahí con ansia de comérselo. Viene Maribel Uji por ahí que se va a comer al tiburoncito, ¿eh? ¡Ostras, Maribel, qué lista! Hago yo todo el trabajo y te lo comes tú. ¡Ah! Hay que huir de Maribel. Hay que huir de Maribel, que es la más grande. ¡Qué astuta que es, eh! ¿Cómo ha ido ahí a...? Maribel es the big ball. La bola. ¿A quién a mí? Para eso me tendrás que pillar. Tú, inténtalo. Tú, inténtalo. Lo siento, Ghost, pero voy a por ti. ¡Ostras, Maribel viene detrás! Ahora ese viene a por mí. Pero Maribel, tía. Me estaría ayudando para que corra esa esa. Ya, ya veo, ya sí. Me va a echar una mano. ¡Comero, tío! Me va a echar una mano al cuello, Maribel, ¿sabes? Este yo tampoco voy a poder con él, lo veo. Lo veo que no voy a poder con él. A no ser que pille un power-up o algo, no voy a poder con este. ¿Qué haces de parar aquí? Me lo como. Me lo como. Me lo como, chaval. ¿Te quedas ahí parado? Te como. Vale, vamos bien. Vamos bien. Vamos a ver. Ahí lo que veo por ahí. Ahí lo que veo por ahí. Vamos. De cabeza, de cabeza. A ver si llego antes que ese. No voy a llegar antes. ¡Qué rabia! ¡Oh, se la han quitado! La poción de velocidad se la han quitado de los morros. Trujitru, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Trujitru? Papá, por favor, déjame que ya he sufrido. Oye, Maribel, eres muy cansina, ¿eh? Dices que vas a por el otro, a por el otro y vas detrás de mí todo el rato, ¿eh? Mi plan es el siguiente. Me como a este y luego voy a por Maribel. Ese es mi plan. A ver si sale. Igual no me sale. Pero... Ahora, vamos, 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 podemos ir. Ostras, Maribel, Maribel, eres una rata, ¿eh? Eres una rata, tía. Es que quiero ir contigo. ¿Cómo te aprovechas de mi trabajo? Ahora yo me meteré ahí detrás y el tipo este huirá de mí y se lo comerá a Maribel otra vez. La rata de Maribel, ¿sabes? ¡Qué ratán gana, chaval! Kukinar, te va a tocar correr. Ostras, a ver si no voy a caber aquí dentro. Metemos la pata, chaval. Uh, oh, veo gente nueva por ahí, ¿eh? Maribel, por favor, no me comas a mí, que soy yo. Veo gente nueva por ahí, ¿eh? Tengo velocidad total, vamos. Ahora que tengo velocidad, vamos a por ellos. Vamos. ¡Kaneluski, huye, huye, huye! ¡No! Oh, 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 oh. Truskitrus, ¿qué haces ahí, tío? Que si giro te como. Vamos a ver, Maribel, ¿dónde está? Ostras, Maribel ya viene, me voy, me voy, me voy. ¿A qué viene Maribel? Me voy. Maribel intenta, intenta. Y viene aquí a tocar las narices, pero no, no puede, no puede. Maribel se va. Deja al pavo ese, lo deja al... ¿En serio, Maribel? Aquí hay gente luchando por sobrevivir. Pero yo voy a intentar comérmelos. Al de las lupas voy a intentar comérmelo. ¿Lupa? ¿Sabéis lo que pasa? Que tarde o temprano alcanzaron un volumen que ya no se podrán esconder. Como Maribel, por ejemplo, que Maribel ya no se puede esconder ahí detrás de las... Ya, pero es que ni le hace falta. De los pilares, ¿sabes? Entonces, esto es como una carrera de tractores. O sea, esto es... ¡Vamos, que voy rápido! Y vas más lento que... Vamos, o sea, esto es horroroso. El de las lupas cree que puede huir, pero no va a poder huir. Madre mía, chaval. Dice, creo que si hago esto me voy a salvar, pero no. No, ahora viene a por mi otro. Está perdiendo la paciencia. Está perdiendo la paciencia. Voy a hacer como que... Voy por aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Allá viene. Allá viene. De vez en cuando hay que controlar que no venga Maribel por ahí. No está, Maribel no está, vale. Lupas, ven aquí. Lupas, lupas, no puedes huir. Atención porque voy detrás de una calabaza. Se ha cambiado el disfraz para ver si me despistaba, pero no. Sé que es el mismo. Lo que pasa es que viene Maribel por ahí. No me gusta tu estilo, Maribel, ¿eh? No me gusta tu rollito. Ostras, Maribel, la ha cambiado. Ahora estás más guapa, ¿sabes? Maribel, el ogro chungo, le llamaban. Madre mía, chaval. Es muy feo. Ay, Maribel, ¿dónde vas? Viene detrás de mí. Goste 08. Lo siento, rápido. Uh, Goste 08 va detrás de la bolita de queso amarilla. Voy a ver si se confía, no se entera de que estoy aquí detrás y me lo como. Goste 08. Goste 08 se esconde como una ratilla ahí detrás. Lástima que no. Me viene una calabaza. La calabaza esa la iba persiguiendo yo antes, pero Maribel me ha chuchado a mí y entonces la he dejado libre. He dejado libre la calabaza, tío. ¿Qué quieres que te diga? Atención porque la calabaza esa está rincónando a un montón de gente. La calabaza chulina. Nos persigue, evacúen. Ostras, lo que ha crecido la bola esa. Como crezca un poco más se te come, eh. Trujitrus. Ya, pero yo me como a estos. Bien, bien, bien. Has hecho bien la jugada. A la jugadora, trusquitrus. Has hecho bien la jugada. Que acaba de cargarse a un montón de gente y ahora se va a cargar. Voy para acá. Necesito comer una calabaza. Ostras. Maribel, tía. Vete a darte una vuelta por ahí, cansina. Que me hincan dientes. Logro chungo este. Vete aquí, Evan. Acelera, acelera. Maribel viene por ese flanco. Yo voy a por todos estos. Lo que pasa es que en la bola negra esa, como se coma a uno de estos, como Trujitrus, por ejemplo, que viene hacia mí y me lo voy a comer. ¡No, papá! Pero ¿por qué gritas tanto, tío? Bueno, le es más apetecible la bola gigante esta. Y tarde o temprano no va a poder meterse ahí detrás, porque no va a caber, ¿sabes? Madre mía. Va a intentar meterse detrás. Va a intentar meterse detrás. A ver. Vale, Maribel no viene. Ostras, Maribel ha cambiado la skin para que no la reconozcamos. Ostras, que no cabe. Que no cabe, chaval. Que no cabe. Que no cabe. Que no cabía, chaval. No cabía. No cabía. Lo he perseguido hasta ahí. Se quería meter detrás y se había hecho tan gordo que ya no cabía. Vas primero. Papá, primero. Voy primero. Y ahora sí, Maribel, lo siento, pero voy a por ti. Uy, Maribel, voy a por ti. Además, te digo una cosa. Te va a pasar como a este. Que te vas a intentar esconder detrás de un parapeto y no vas a caber. Esto va más lento. Maribel intenta huir. Cree que dando curvas va a ir más rápido, pero no. O sea, estos son igual de lentas todas las bolas, ¿sabes? Y cuando llegues ahí, lo siento, Maribel, pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a intentar meter ahí detrás? Si no ha cabido el amigo de antes, no creo que quepas tú. Yo sí que quepo aquí. A ver. ¡Ups! 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 Pues no, no cabías, Maribel. Bueno, hemos demostrado con unas tácticas inconfundibles que cualquiera puede ser el más grande, incluso yo. Nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado, pero al final hemos sido primero Maribel, que tiene todo el mérito, y luego yo, hemos sido las bolas más grandes del mapa. Yo el tercero. El pollo se comió al alce. ¿Qué te parece ese titular de para el vídeo? Está muy bien. El pollo se comió al alce. O un reno de Navidad. O un reno. Bueno, el pollo se comió al reno. Bueno, pues esperamos que os haya gustado el vídeo. Dejad un like si no lo habéis dejado antes, y tal vez juguemos otro día a esta cosa o algo parecido. Pero será en otro vídeo porque este... ¡Sacala ya! ¡Adiós! ¡Soy el pollo más grande! ¡Pue, pue, pue, pue! Ya está disponible el primer libro de Los Misterios de los Polo. El parque de atracciones encantado. No se lo digas a nadie.